La primera escritora de América, Leonor de Ovando, nacida en Santo Domingo en el 1544, falleció en esta misma ciudad en 1611, fue la primera poetisa y escritora de América. En el monasterio dominico de Regina de Angelorum, en Santo Domingo, inició su vida religiosa. En la Academia de la Historia de España se conserva la correspondencia poética que intercambió con el ilustre escritor Eugenio de Salazar, quien también fue oidor del reino español en la isla de Santo Domingo. Es en esta tierra donde nació y vivió Sor Leonor de Ovando, considerada como la más antigua poetisa del Nuevo Mundo.